Bueno, 9.44. Hace varios días que queríamos hablar con ella porque el fin de semana, bueno, hace varios días, hace un par de días, el fin de semana se reunió lo que se llama el Consejo Federal del Partido Socialista y un debate en torno al futuro del socialismo en Argentina, pero también hay un debate en torno al futuro del socialismo en Santa Fe. Siempre desgastado por esa histórica grieta que lleva la Argentina desde hace por lo menos 15 años y que lo pone siempre en un lugar incómodo al socialismo, que es definir si va a jugar en alguno de los lugares o va a apostar al protagonismo de un nuevo espacio central. Así que es un gusto recibirla en REC a Mónica Fein, presidenta del socialismo a nivel nacional. Mónica, buen día. Buen día, Connie. Un gusto de hablar con ustedes. Igual, encantado. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron el fin de semana en la reunión? Bueno, primero fue una reunión muy importante con la presencia de casi 20 provincias, de compañeros y compañeras del socialismo, con distinto desarrollo, pero con una presencia real y con la necesidad de pensar en la nación, Connie. Creo que hay tanta preocupación en pensar en las elecciones del 23 que nadie está pensando en la nación. Así que el socialismo ha sacado una clara declaración pensando en la nación de buscar diálogos con distintos actores políticos y sociales que quieran pensar cómo salimos de esta profunda crisis económica, social y política. No para pensar en una alianza electoral, sino para pensar cómo nos ponemos ya mismo a buscar respuestas a la terrible inflación, a la falta de trabajo, a los problemas que Argentina está teniendo y cómo podemos dialogar con responsabilidad, entendiendo que hay actores extremos siempre que están en las coaliciones existentes o algunos otros que han aparecido que no les interesa buscar acuerdos, pero que creemos que hay muchos sectores que entienden que en este difícil momento de Argentina hay que dialogar y buscar acuerdos para bajar la inflación, decía, para proteger nuestra capacidad productiva y aumentar, para generar empleo, para crecer y que ese crecimiento permita de alguna manera mejorar esta terrible situación del 40% de las personas en situación de pobreza. Esos son los debates que creemos que tenemos que dar y el socialismo quiere dialogar con todos aquellos que entiendan que ese es el desafío que tenemos hoy en la política. Claro, lo que pasa es que ahí se confunden, digamos, colisionan dos cosas, que es la urgencia y el proyecto a mediano o largo plazo, que es de algún modo lo que ustedes hablan, de lo que siempre hablan y en esto habrá que reconocer que no son muchas las expresiones políticas que han aplicado planes estratégicos en las ciudades que les han tocado gobernar o en la provincia, pero es un asunto que nunca se toma como punto de partida en Argentina y siempre estamos sobre el parche, sobre la urgencia y nunca terminamos de delinear un plan. ¿Y cómo se pone de acuerdo la urgencia y un plan estratégico? Creo que hay muchos sectores, por lo que venimos escuchando, que están marcando que no se puede seguir en esta confrontación, grieta, polarización permanente. Nosotros tenemos el Congreso parado, Connie, ningún proyecto puede tratarse hoy. Yo estoy yendo a Buenos Aires a generar una serie de actividades, pero no hay comisiones, no es que no hay comisiones, por lo tanto ningún proyecto, ni el más urgente, ni el más importante, puede tratarse en el Congreso de la Nación. Entonces, esa realidad, más la realidad que viven todos los argentinos, nos obligan a decir, bueno, a ver, en el 2023 se constituirán alianzas para las elecciones, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas, bueno, que en el mediano y largo plazo pueda sacar de esta situación en la Argentina. Si seguimos con esta situación, si nuestro debate es macro, Cristina, si nuestro debate pasa por ahí, Connie, no habrá un futuro de expectativa, de esperanza. Creo que hay muchos sectores políticos, sociales, por supuesto la propia sociedad, que espera que la política esté a la altura de las circunstancias y que dé algunas respuestas y que empiece a mirar el país, que no cambie las reglas de juego, que tenga reglas de juego, que permita a la PYME producir, al campo producir, y obviamente que permita también sostener un mejor Estado, no este Estado, un mejor Estado que acompañe las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo. Ahora, ¿cómo salimos de esta? Porque evidentemente hay un nivel de concentración de posiciones, digamos, de un lado y del otro, que parece no dejar lugar a una alternativa, porque lo que se acumula siempre es el rechazo al otro, no la construcción de un modelo, sino el rechazo al otro, evitar que el otro gane o evitar que el otro, digamos, o empujar para que el otro pierda. ¿Desde dónde se hace esto, digamos? ¿De verdad vos creés que hay un lugar para una tercera alternativa en la Argentina hoy? Más que una tercera alternativa, yo diría una nueva alternativa, que salga de ese proceso, Connie, porque si el único objetivo es que el otro pierda, no hay proyecto de país. Yo, más que pensar una tercera, digo, creo que hay muchos sectores, y yo lo veo en el Congreso, lo vemos cuando algún gobernador le responda, algún integrante de su propia fuerza política, planteándole, seamos serios, cuando algunas fuerzas políticas dentro de una coalición o la otra, como nos pasó con el FMI, se quedaron sentados y discutieron y votaron a favor de que el presidente buscara una alternativa, o cuando habló el presidente, los que nos separaron y escucharon al presidente, más allá de las profundas diferencias que tenemos, bueno, hay sectores que ponen racionalidad en esta idea de la confrontación. El socialismo quiere ir a dialogar con todos, porque hoy hay un problema, te sacás una foto con y con alguien, ya están armando el acuerdo para el 2023, nosotros queremos armar un acuerdo para que Argentina tenga futuro, Connie, así que vamos a dialogar, habrá fotos nuestras con algunos integrantes de las coaliciones que hoy están, con movimientos sociales, gremiales, políticos, porque me parece que estamos equivocados en profundizar la grieta y la confrontación. Después, obviamente, no quiere decir que este diálogo termine en alianzas electorales, porque obviamente tenemos diferencias, pero podemos encontrar coincidencias. Yo estoy segura que algún sector del frente de todos se da cuenta de la situación de debilidad que tiene este gobierno, que es grave para la Argentina. Y también creo que en Juntos por el Cambio hay algunos actores políticos que no están pensando que se vaya todo... Al diablo, sí, sí, sí. ...esta institucionalidad y ver qué pasa. Bueno, nosotros vamos a ir a dialogar, vamos a proponerle buscar acuerdos, vamos a tratar de que el Congreso funcione, vamos a proponerle algunos puntos que seguramente serán de acuerdo, creemos que es necesario salir de esta grieta. Mientras sigamos en esta polarización, Argentina no tiene futuro, Coy. Somos todos... A ver, yo escucho en los medios, ¿no? Empiezan a aparecer también los favoreros antidemocráticos. Lo que hay que hacer es eliminar prácticamente el Estado, dolarizar la economía. Nos van a proponer en cualquier momento que hablemos todo en inglés, qué sé yo. Yo digo, tratemos de buscar una alternativa nacional, entendiendo la necesidad y la problemática que hoy vive nuestra sociedad. Sí, lo que queda acá, a veces uno piensa, ¿qué esperamos? ¿Tocar fondo? Porque tocar fondo, digamos, uno no sabe cuál es el fondo, estamos muy lejos del fondo. Y a veces parece que algunos quieren tocar fondo para empezar desde ahí, digamos, desde la antinomia. Igual hubo un gran retroceso en los últimos años, particularmente en la provincia. Yo sé que es un tema en el que, me imagino, no querés entrar por una razón de... Si se quiere, de área. Pero en Santa Fe también hay todo un debate en torno a lo que hay que hacer, digamos. Porque, digamos, todo el mundo los está mirando a ver qué deciden. Y también supongo debe ser un lugar incómodo, después de ver cómo desde la gestión provincial se retrocedió tanto en las cuestiones en las que se había avanzado como educación, salud, inversión pública. ¿Cómo estás viendo eso? Terrible retroceso. Nos duele ver, porque el retroceso no es lo que se dice, es lo que pasa en la realidad. Es ver cómo la educación se viene abajo, cómo no hay las obras que, bueno, hablan de gastos en lugar de inversiones, como lo hacía Miguel Lifky. Cómo la seguridad cada vez es un problema mayor, cómo no hay mirada de mediano y largo plazo. La verdad que es terrible el retroceso de Santa Fe. A ese retroceso, Perotti se va dentro de un año y medio, termina su gestión. Coni, hay que plantearle un plan alternativo. Yo creo que hay mucho debate sobre candidaturas. Y el socialismo quiere buscar con seriedad y con propuestas coincidencias de un plan alternativo. Y siempre en el diálogo, pero no pensando que todo se soluciona ganando las elecciones. Este fue el ejemplo. Perotti ganó las elecciones y la verdad que se terminó peleando con su propia coalición, haciendo un muy mal gobierno. Alberto Fernández ganó las elecciones y tiene un conflicto interno realmente gravísimo. Ganar las elecciones sin un plan es simplemente volver a generar una nueva frustración, en este caso para los santafesinos. Hay que dialogar, buscar coincidencias, más que estar probándose trajes de gobernador o gobernadora. Yo creo que ese es el camino que el socialismo debe aportar, siempre con mucho respeto, porque la verdad que la mayoría de los actores políticos de Santa Fe los respetamos y los conocemos mucho porque hemos gobernado con muchos de ellos. Hemos tenido momentos de mucha coincidencia. Y entendemos que hay momentos diferentes, opciones diferentes, pero lo que no puede ser diferente es que la alternativa para Santa Fe sea una alternativa de desarrollo inclusivo, de desarrollo donde la gente esté adentro, de políticas de educación, de salud, de obra pública, y que esas cuestiones de mejor institucionalidad, de mejor institucionalidad, y esas cuestiones son las que tenemos que, o las que queremos del socialismo, humildemente, porque sabemos de nuestras limitaciones, que obviamente, bueno, estamos en un momento muy diferente, perdiendo a actores centrales del debate político, pero no hemos perdido ni los valores, ni las convicciones, ni nuestra inserción en una realidad que todos los días nos golpea con 40% de personas pobres y con una inflación que es el ajuste que vive todos los días el pueblo argentino. Bueno, esas son las cosas que nos deben convocar, Coni, a pensar un poquito en la nación, y bueno, en ese camino el socialismo quiere hacer su aporte a nivel nacional y obviamente también a nivel provincial. Y la pregunta del millón es, ¿ustedes cuándo lo van a definir? Definimos hacerlo en el segundo semestre, este año, más a fin de año, este año buscar diálogos, buscar acuerdos, buscar formas de ponernos, de pensar cómo Santa Fe, esa Santa Fe que nos demostró la capacidad productiva que tiene y que siempre vive dañada por los gobiernos centralistas, y un gobernador que se calla cuando cambian la ley de biocombustible, cuando aumentan las retenciones, cuando se cae la licitación de la hidrovía, se calla, cómo Santa Fe tiene un plan estratégico a mediano y largo plazo. Así que eso es lo que queremos dialogar, seguramente lo haremos con los distintos sectores políticos, bueno, y después será el tiempo de decidir las estrategias electorales, obviamente, el socialismo quiere ser una opción política y va a trabajar para hacerlo, pero en esa opción política va a ser serio en buscar que la propuesta para Santa Fe, igual que la propuesta que pueda aportar desde su granito de arena a nivel nacional, sea para mejorar la vida a la mayoría de los argentinos. Mónica, ojalá, ojalá de verdad aparezca ese grado de racionalidad y además ese punto de encuentro, me parece que es interesante, digo, más allá de la sordera de muchos, es interesante, y de la especulación de muchos, es interesante plantear el qué antes del quién, y es interesante que se escuchen voces que piensen en el mediano y largo plazo, y no solamente en la urgencia electoral. Lamentablemente ese es un asunto que hemos extinguido en Argentina, digamos, hace 20 años que a nivel nacional estamos viendo quién le gana a quién, y no miramos qué van a hacer, y después los gobiernos se parecen mucho, porque la coyuntura los terminan a todos arrinconando y obligándolos a hacer más o menos lo mismo, sin salidas ni fortalezas políticas, eso me parece que es el gran talón de Aquiles, digamos, la dificultad que tenemos para construir consensos sólidos, que nos permitan tomar medidas que no dependan siempre de esa especie de poroteo que hay en el Congreso, ni del cambio de voluntad de unos u otros, la verdad que es un espectáculo, bien lo describiste, bastante triste, y alguien alguna vez tendrá que poner sobre la mesa la seriedad, que es en definitiva el término que cabe acá, la seriedad para los asuntos de Estado, así que ojalá lo consigan y ojalá las decisiones que vayan tomando sean acompañadas, o en todo caso consigan a quién acompañar en un proceso así. Ojalá, Connie, pero estoy segura que aquellos que siguen profundizando la grieta son los que llegan muy tranquilos a fin de mes, que no están tan preocupados como la mayoría de los argentinos por la situación, así que creo que va a primar en muchos sectores buscar la responsabilidad seriedad. Estamos viendo con muchos que dentro de sus propias coaliciones marcan diferencias. Bueno, ojalá los racionales, los moderados, aquellos que están pensando un poquito más en el mediano plazo y no en las próximas elecciones, sean los que podamos encontrar algún acuerdo y construir un futuro mejor para Argentina. Mónica, gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a vos, un abrazo. Mónica Fein, ex intendente de Rosario, diputada nacional y presidenta o secretaria general del Partido Socialista a nivel nacional, sacando algunas conclusiones de lo que fue el encuentro del Consejo Federal del Socialismo y anticipando que el socialismo resolverá en el segundo semestre del año su posición en la provincia y que estará buscando a lo largo de este tiempo algún lugar donde reunirse para encontrar consensos con sectores. Ya no se habla de los límites de nombres. Parece que están poniendo el eje en una cuestión programática, en una situación de profunda debilidad luego de la desaparición, obviamente, de Miguel Lipschitz. Así que, nada, es interesante porque hacía bastante tiempo que nadie del socialismo pensaba o se expresaba unívocamente sobre la situación. Mónica Fein acaba de dar algunas definiciones, aunque impliquen seguramente una postergación de las decisiones que el periodismo, que los que buscamos, digamos, que son los títulos rimbombantes. No los hay todavía, pero da la impresión de que en el Consejo Federal por lo menos definieron hacia dónde ir.